Ok, Shalom Rastafari. Vamos a continuar con la lectura semanal, lectura de sábado Rastafari número 41, titulada Fines, cual le pertenece al sábado iniciando viernes al escurecer el 4 de julio y finalizando sábado al escurecer el 5 de julio de 2014. En la primera presentación de esta lectura titulada Fines número 41, habíamos repasado el capítulo número 25 del libro de números, entonces quisimos notar que los hijos de Israel empiezan a fornicar con las hijas de Moab, entonces como habíamos quedado queríamos establecer un fuerte conocimiento al respecto quiénes son las hijas de Moab y para hacerlo tendríamos que investigar de dónde salieron y a cuál es la historia. Entonces dice, y reposó Israel en Sitem y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, entonces el problema es que como dice el segundo verso, son las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Entonces ya llegó el pueblo al peor y furor de Yahweh de Jehová se encendió contra Israel. Entonces para entender con más detalle y profundidad cómo es que esto llegó a ser, nos vamos a adelantar al libro de Génesis al capítulo 19 para tener un más completo entendimiento de la historia del origen de Moab y por extensión las hijas de Moab. Entonces el capítulo 19 del libro de Génesis dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces Lot, para aquellos que no estén informados, Lot viene siendo el hijo de Jarrán, Jarrán. Jarrán es hermano de Abraham. Entonces viene siendo, si no estamos equivocados, el sobrino de Abraham. Pero seguro si sabemos que Abraham es el tío de Lot. Entonces dice aquí, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot levantóse a recibirlos y inclinóse hacia el sol. Y dijo, ahora pues mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis. Y os hospedáis. Y lavaráis vuestros pies y por la mañana os levantaráis y seguráis vuestro camino. Los invita a su casa, los invita a que sean huéspedes en la casa de Lot y les dice que les lavará sus pies y por la mañana ellos entonces seguro se andarán por su camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Entonces, continuando dice, más el porfío, más el porfío con ellos mucho, más el porfío con ellos mucho, no estamos seguros cómo se pronuncia eso. Y se vinieron con él. Prácticamente se aferró a, continuó insistiendo que pasaran la noche en su casa. Lot le dice a estos ángeles que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Entonces, continuando, dice, más el porfío con ellos mucho y se vinieron con él y entraron en su casa y hízoles banquete y coció panes sin levadura y comía. Y antes que se acostaran, disculpen, y antes que se acostasen, acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacándolos para que los conozcamos. Entonces, se pueden dar una idea de qué tipo de cosas se llevaban a cabo dentro de esta ciudad de Sodoma. Entonces, la gente de la ciudad sabía que habían entrado extraños a la casa de Lot y rodean la casa de Lot y entonces le llaman que deje salir a los varones para que los conozcan, para que tengan relaciones sexuales con la visita de Lot. Entonces, continuando, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sáquenlos, sáquenlos para que los conozcamos. Entonces, Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras él, tras sí. Y dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no haga esta tal maldad. Ve aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y hacete ellas como bien os pareciera. O sea, tengo dos hijas que no han conocido hombre, las saco y hagan con ellas lo que ustedes crean que sea bueno. Y entonces dice, solamente a estos varones no hagas nada, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, o sea, quítate. Y añadieron, vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de erigirse en juez. Entonces, prácticamente, bueno, quisiéramos mencionar que cuando uno toma, cuando uno habla lo que es necesario hablar y declarar justicia a quien justicia es merecida, sucede lo mismo que acabamos de leer y sucede lo que le sucedió a Moisés cuando separó a sus familiares siendo hebreos, cuando los separó, que estaban luchando o que uno golpeaba al otro. Entonces le respondieron, o sea, ¿quién te hizo juez a ti sobre nosotros? Y es lo mismo que vemos en esta situación. Pero, sin embargo, lo que es correcto y lo que es verdad se debe de declarar sin importar qué tipo de consecuencia tenga. Y en esto, Lot hace bien. O sea, de una vez que pasamos, vamos a repasar lo que acabamos de leer y ir en más detalle que son las cosas tan significantes. Entonces, empieza con estos extraños. Lot, no necesariamente Lot sabe que son ángeles. Lot lo reconoce, pero el crédito lo merece Lot porque cuando dice Akira, llegaron los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. O sea, las escrituras nos indican que son ángeles, pero ellos no toman una forma física o angélica. Y lo sabemos porque les prepara Lot un banquete y comieron. Entonces, estos individuos se pueden imaginar correctamente que se presentaron en la forma humana y solo se presentaron como cualquier tipo común y corriente extranjeros visitando. O ya sea pasando por la ciudad, pero como había caído a la tarde. Entonces, suponemos que Lot solamente lo que hizo es demostrar ser amable y de buena hospitalidad. Creo que se dice así. Entonces, por esa parte Lot hizo bien, demostró su sinceridad y su ser amable y pues la acción en sí nos puede dar una idea de qué tipo de persona es Lot. Entonces, él estaba sentado en la puerta de Sodoma y viendo Lot levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Entonces, los recibe amablemente pero aparte con un gran respeto y estamos seguros que Lot no tenía idea quién eran estos tipos. Pero algo dentro de él fue suficiente para reconocer que había algo especial de estos individuos sin necesariamente haberlo percibido a primera vista. Pero aquí lo que demuestra es una buena habilidad de juzgar correctamente. Todos nosotros estamos sentados en las puertas de nuestra ciudad, lo que viene siendo nuestra tierra prometida, nuestro cuerpo físico. Y diario juzgamos en las puertas, ya sean las puertas de los ojos, las puertas de la nariz, de la boca, de los oídos. Escucha, oh Israel, escuchen, abran, o sea, juzguen correctamente en esas puertas, en esas entradas donde uno puede recibir el mensaje de verdad. En este caso, Rastafari, la ultimada verdad y la voluntad el más alto. O sea, uno debe de estar listo para juzgar correctamente en la puerta y decir, sabes qué, yo voy a poner mi confianza en este mensaje. Y entonces, aquellos que confían en quien es confiable, se les demuestra cierto y verdadero. Y entonces nos presenta con las promesas que había prometido, siendo fiel y no pudiéndose negar a él mismo. Entonces, o sea, simplemente este verso, nos pudiéramos quedar aquí platicando sobre él por bastante tiempo. Vamos a continuar, pero que les quede muy claro de que ser un juez es cosa de todo el día, todos los días. Y den un buen juicio cuando se trate de las cosas que realmente son muy significantes, como lo que es Rastafari. Y que es, o sea, no hay cosa más grande que exista en el universo entero que uno pueda recibir. Y más que la eterna verdad. Y, ¿cómo se dice? Y compartir en ella. Entonces, atentos y, o sea, prepárense para dar buen juicio. Estamos en los tiempos del juicio, pero la gente desafortunadamente están programados para pretender que un juicio solamente se puede tomar o se puede llevar a cabo con un juez sentado en una banca. Y un grupo de espectadores y, o sea, ya como sale en la televisión con todos los programas de los jueces y de corte y todo eso. Pero no es así, o sea, puede ser una persona tan humilde como nosotros, tan común y corriente, tan a la primera vista insignificante. Pero debemos de dar un juicio correcto. Hay que escuchar a todos, hay que tratar todo el espíritu. Y entonces averiguar si el espíritu en el que viene es en quien confiar. Entonces Rastafari es fiel, siempre fiel y es verdad. Y entonces continuamos, pero, o sea, juzguen ustedes, vida o muerte, vida o muerte, les presentamos el día de hoy como todos los días que nos presentamos ante estas grabaciones. Entonces continuando, no solamente, o sea, aparte les dice que los invita a quedarse en su casa y estos tipos rechazan la oferta. Pero otra característica que se le puede acreditar positivamente a Lot es que se aferró, o sea, continuó molestándolos hasta que dijeron, bueno, pues nos quedaremos en tu casa. Y hizo bien Lot jamás hubiera pensado que estos individuos hubieran sido capaces de hacer las cosas que hicieron y es salvarlo. Entonces Rastafari presenta esa opción, salvación, pero es un juicio. O sea, nos vino algo a mente ahorita, si Lot no hubiera recibido a estos extraños en su casa, entonces no hubieran ido los hombres, los varones de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, no hubieran ido a molestarlo a su casa, pero igual nadie lo hubiera advirtido de las cosas que habían de hacer. Así como unos podemos suponer que, bueno, si no hubiera invitado a estos tipos a su casa, no hubiera habido ningún problema. Entonces estos tipos realmente no lo salvaron de ningún peligro, ellos causaron el peligro. Tal vez sea así a la primera vista, pero si se fijan, entonces estos tipos le dijeron, esta ciudad, o sea, las órdenes son que la vamos a destruir. Y si quieren, o sea, vengan con nosotros y se salvarán. Entonces, al dar nuestro juicio correcto, van a venir consecuencias y va a voltear al mundo entero contra ustedes. Entonces, les repetimos una frase que es muy necesaria entender y comprender. Si no son capaces de dejar todo y cargar sus cruces y ir tras la verdad, que es la palabra que es Jesús Cristo, el Hijo del Más Alto, no son dignos de seguir en Él. Entonces, un juicio correcto, aceptar a Rastafari va a venir con consecuencias y va a venir con el desprecio del mundo hacia nosotros, pero igual de ese mismo mundo que tanto nos odia, que al cabo se han odiado a nuestro hermano y a nuestro padre, igual nos odiarán a nosotros, de ese mismo mundo nos sacarán, o sea, nos redimirán, no podemos pronunciarlo, seremos revividos del mismo mundo del cual somos odiados. Entonces, esperemos que eso haya quedado un poco claro, pero sí tiene bastante significancia. Entonces, toman una buena decisión, no significa que todo va a estar bien, o sea, por lo regular todo va a empeorar, pero es necesario, es parte del juicio, es preparación, y aparte es para mostrar si realmente somos dignos de aquello que gustaríamos recibir, es el juicio por fuego, y dice Jesucristo en el libro de revelaciones o el apocalipsis, creo que alrededor del capítulo número 3, verso 14, o más o menos por, disculpe, más o menos por esos versos, menciona algo al respecto de, a mí tráigame oro tratado por el fuego, o sea, y entonces, a ver, vamos a ver si encontramos eso rápidamente, de hecho, el capítulo 3, verso número 14, es donde Jesús Cristo dice, yo soy el amén, yo soy, yo soy, amén, yo soy, para aquellos que sepan un poco de historia de los antiguos egipcios, el amén es el que no se ve, el escondido, entonces es Jesús en su apocalipsis, o sea, en su revelación. Entonces, para que empiecen a notar las conexiones, todo lo que está en las santas escrituras, viene todo de Egipto, y no es decir que es falso, sino que en Egipto las cosas se habían confundido, y entonces, el más alto habiendo sacado a Moisés de Egipto, Moisés aprendido en todo el conocimiento de Egipto, del Egipto bajo, o el Egipto del norte, que viene siendo el Egipto de menos elevación, entonces, sacado por el más alto, se fue a las altas montañas de Etiopía, que viene siendo el egipcio del sur, pero de una elevación más alta, entonces ahí aprendió la mitad de la historia que jamás había sido contada a él. Es lo mismo que Rastafari hoy en día, tenemos aquí en Egipto, en Babilonia, una confusión de lo que la gente pretende o supone que es cristianidad, y en realidad nomás tienen poquitas partes y todos están confundidos, hay más de 30 mil diferentes cristianidades, o sea, pura confusión, pero si uno sale de Egipto y se regresa al origen, que viene siendo las altas montañas de Etiopía, donde todo empezó, recibes la mitad de la historia que no se te había contado dentro de la confusión de Egipto, y terminas con la completa historia y con el conocimiento completo de las cosas como realmente son, entonces tuvimos que aclarificar eso para que no vayan a malinterpretar lo que dijimos cuando mencionamos que Jesús Cristo es el amén y que tiene todo que ver con Egipto, tiene todo que ver con Egipto correctamente, mirándolo de un punto de vista completo, pero no dentro de la confusión que existía en Egipto, cuando Moisés fue sacado de ahí, igual que la confusión que encontramos hoy en el Egipto espiritual dentro de este mundo, donde la verdad está tan distorsionada y no solamente eso, nomás distorsiona en la mitad, entonces una mitad distorsionada causa los efectos que podemos ver en el día de hoy, entonces para no delatar más tiempo, dice el capítulo 3, verso número 14 del libro de la revelación, dice el que tiene oído, bueno este es el verso número 13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y escribe al ángel de la iglesia en la odicia, y aquí dice el amén, Jesús Cristo el amén, entonces el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, entonces prácticamente eso es un resumen de todo lo que acabamos de, de mencionar, de hecho el amén, el escondido, pero ya revelado, el amén ra, le dicen pero no es ra, es re, 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 y no nos vamos a ir en detalle, pero es muy interesante, pero primero debemos de establecer una fuerte fundación a construir en la roca, así no seamos desbaratados con vientos y con tormentas y cualquier tipo de obstáculo físico, pero en realidad es el amén, re, e, y de hecho re, e es una visión, es, bueno de hecho, e se pronunciaría más como re, como rey, pero quitándole fuerza a la griega, entonces re, e, como más o menos como que está, pero no, la griega, entonces rey, pero re, e, rey, bueno, el punto es que, ¿a dónde íbamos con eso? Ya olvidamos, y en realidad eso es un recordatorio de que nos tenemos que enfocar en, en lo que estamos presentando, entonces, eh, sucede lo sucedido y, y, o sea, Lot, aparte de ser, además, aparte de haber demostrado las, las características que ha demostrado hasta este punto, eh, sale y, y defiende a estos tipos, ¿por qué? Porque están en la sombra de su, de su, de su hogar, y, ¿qué podemos aprender de eso? Que el Viejo Testamento es la sombra de cosas que han de venir, y el Nuevo Testamento es esa cosa que, que causó la sombra, pero sin la sombra, sin la protección de la sombra, todo es en vano, entonces, para aquellos que menosprecien el Viejo Testamento, lo hacen en error, y, como dice su majestad imperial, las sagradas, las santas escrituras no deben de ser, ah, rotas o no deben de ser divididas, ah, es, 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 son igual de importante del principio al final, entonces, continuando, eh, dice, a ver, ¿dónde nos quedamos? entonces, dice, solamente a estos, solamente a estos varones no hagáis nada, pues, que vinieron a la sombra de mi tejado, y, obviamente, a estos tipos, se les sacaban de ofrecer dos, las dos hijas de, de, de Lot, que no han conocido vírgenes, que no han conocido hombre, sin embargo, estos tipos, estos varones, del más joven al más viejo, lo que quieren es conocer o tener relaciones sexuales con, con, con los ángeles, que hasta este, hasta este momento, solamente, son reconocidos como dos tipos, cualquier, común y corriente, entonces, dice, continuando, dice, y ellos respondieron, ah, quita ya, y, y añadieron, vino este, vino este aquí para que, para, para habitar como un extraño, y hablan de Lot, o sea, Lot es un extraño en, en esta ciudad, y habrá de, 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 um, erigirse en juez, pregunta, ahora, ahora te haremos más mal que a ellos, ¿por qué? porque, el, el, el ser carnal y, 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 la tradición del pecado odia escuchar la verdad, la verdad es una ofensa, pero no es pecado, pero sí repulsa a todo aquel quien, quien está en la oscuridad, entonces, le prometen hacerle peor a Lot, por haber, por haber, por haber, ah, querido, eh, pues, eh, jugar la parte de, 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 bueno, correctamente, ah, interpretar la parte de, del, del juez, eh, correcto, entonces, continuando, dice, ahora, ahora te haremos más mal que a ellos, y, y, y hacían gran, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y, y se acercaron para romper las puertas, entonces, eh, tómenlo, o sea, esto es, es inevitable, si odiaron a nuestro Señor, te van a odiar a ti, igual que a mí, igual que a nuestro Padre, porque, eh, no somos de aquí, nos rechazan, por, por cuál razón, entonces, si no estás dispuesto a dejar a todos, familia, a tu religión, a tus, eh, enseñanzas, a todo lo que creíste haber sido, si no eres capaz de dejar todo y levantar tu cruz, y seguir a Jesús Cristo, la palabra, en espíritu y en verdad, no eres digno, es tan sencillo como eso, ah, y, estamos aquí a seguir a Jesús Cristo, no a lo que dijo el sacerdote, no a lo que dice, no a lo que dice, en tu iglesia, no a lo que requiere tu religión, a quien seguimos, dejamos todo, levantamos nuestra cruz, a seguir a Jesús Cristo, la palabra de verdad, en, en espíritu, en espíritu y en verdad, y, eh, y así es, y no hay otra manera, y esa cruz, en este caso, viene en forma de que, ah, eh, y hacían gran violencia al, al varón, porque el mundo odia la verdad, entonces, entonces los varones, alargaron la mano, y metieron a Lot, en, en casa con ellos, y cerraron las puertas, ahora estos son los, 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 ah, son ángeles, pero como dice aquí, estos varones, todavía no han sido reconocidos como ángeles, no han demostrado su verdadera, ah, naturaleza, entonces, ah, alargan la mano, y los jalan para adentro, y este Rastafari, eh, Etiopía extenderá sus manos, hacia, hacia Dios, entonces, Etiopía, alarga su mano, y el más alto, con una mano fuerte, nos, nos jala hacia él, con cuerdas de amor, dice en los profetas, pero bueno, continuando, eh, y, dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron, ah, con, con ceguera, o sea, los, 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 los hirieron con, 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 con la plaga de, 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 ah, de perder la vista, pues, o sea, los, los hicieron ciegos, y entonces aquí ya empiezan a demostrar, ah, sus, sus, ah, sus habilidades, y entonces, dice, entonces, entonces, dice, eh, bueno, eh, perdimos nuestro lugar, dice, y, y a los hombres que estaban a la puerta, de la casa, desde el menor hasta el, hasta el mayor, hirieron, con, con ceguera, más ellos se fatigaban, por hallar la puerta, entonces, pa' que, pa' que se den una idea, de los que, de lo que nos confronta, en este mundo, eh, habiendo perdido la vista, eh, no es como si perdieron, perdieron interés, en lo que, eh, deseaban obtener, o sea, se, 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 como dice aquí, dice, más ellos se fatigaban, por hallar la puerta, pues, pero no la hallarán, porque, en oscuridad, no, no, nadie puede venir a Jesús Cristo, pero bueno, otra manera de interpretarlo, es de que, o sea, que, que, que tan, que estado tan maligno, en el que, debes de decir, vámonos, o, o no sé, o sea, no, no era parte del plan, ¿verdad? Eh, sin embargo, se, les importa poco, y, y se fatigan para encontrar la puerta, entonces, vamos a suponer que en la esperanza, para, en la esperanza de llegar a conocer a estos tipos, o, en otras palabras, tener relaciones sexuales con, con estos extranjeros, extraños, entonces, dice, ah, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí, tienes aquí algunos más, ah, viernes, y tus hijos, y tus hijas, y, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos, ha subido, de punto, delante de Yahweh, de Jehová, por tanto, Jehová, Yahweh, nos ha enviado, para, destruirlo, eh, en este caso, los ángeles, somos nosotros, Rastafari, porque estamos aquí, para destruir, todo lo que no es verdadero, y, el mundo nos va a odiar, por eso, pero, es nuestro llamado, todo lo que, lo que el mundo pretende ser, no lo es, y, aquí, hemos sido enviados, para destruir, todo, todas las falsedades, y toda la corrupción, dentro de, de, todos los sistemas, religiosos, y, y, go, gober, gobermentales, go, 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 gobermentales, bueno, vamos a, del gobierno, para continuar, eh, pero, igual, nos presentamos, ante a todos aquellos, que son como, lot, o sea, no malos, sino mezclados, con, con la gente, ah, incorrecta, entonces, continuando, eh, incluso, a todos, que les pertenezcan, ya siendo familia, a todos, si es que así, sea la voluntad, de aquellos, quien los acompañe, continuando, dice, eh, porque vamos a destruir, este, este lugar, Rastafari destruye toda mentira, por cuanto el clamor de ellos, bueno, ya leímos eso, ah, entonces, salió Lot, y habló a sus tiernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, ah, levantados, levántense, salid de este lugar, porque Yahweh, y Jehová, va a destruir esta ciudad, más, pareció, a sus tiernos, como que se burlaban, entonces, obviamente, nada, Rastafari no puede ser verdad, o sea, esto y esto y lo otro, pero bueno, ah, ahí, o sea, cada quien tiene la libertad de, de juzgar a, como, como unos, crean, ser correcto, en sus ojos, pero no necesariamente, ante los ojos del más alto, ah, y al rayar, y al rayar el alba, y al rayar el alba, los ángeles, daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas, que se, que se hallan aquí, porque, porque, porque no, porque no perezcas, porque no perezcas, en el castigo de la ciudad, entonces, curioso, porque, es difícil salir del mundo, o sea, si los ángeles lo tuvieron que apurar, es porque obviamente, no, no estaba ejercitando la, la más, eh, no se estaba moviendo con rapidez, Lot, eh, suponemos, supongamos, ah, basado, a la escritura, que acabamos de leer, pero, sin embargo, continuaremos, y dice, ah, y deteniéndose él, los varones, hacieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia, de Yahweh, de Jehová, para, para con él, y le sacaron, y le pusieron, fuera de la ciudad, entonces, ah, y fue, que cuando los, los hubo sacado, fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires, tras ti, olvídate las mentiras, que te han dicho, olvídate, lo que te dijeron en tu iglesia, o lo que sea, la verdad, la verdad, pero, hay que no mirar hacia atrás, no rastafar y mantener la vista, hacia adelante, sin importar, que, que, haya pasado, o, que cosas, importar, o sea, no más, el, el, debemos mantener la vista, hacia adelante, y no, no quedarnos atados, presos, a los, a los errores, de, de ayer, o sea, es un nuevo, es un nuevo empiezo, empezar limpio, según la misericordia del más alto, a quien misericordia le, le ha dado, o sea, a recibirla, y no mirar hacia atrás, como si hubiera algo que, que nos hace falta, de la, de la vida vieja, a quien compasión se le ha demostrado, recibanla, y no duden, volteando hacia atrás, reflexionando, en las cosas que, en las que nos mantenían, en pecado, en error, o sea, olviden todo eso, y, y manténganse, la vista, hacia adelante, hacia, hacia este nuevo, principio, que, que es el, el final de, del sistema, de los gentiles, de, de la supremacía, supremacía, gubernamental, blanca, falsa, y, y entrando a este nuevo reino, que es, de quien el rey de reyes, de Etiopía, Jalé Zelasi I, a, a, a iniciado, en este nuevo, nuevo día, o sea, mirar hacia adelante, y a, olvidar, lo de, lo, o sea, dejarlo, lo que, el mal, atrás, y no estar, queriendo regresar a él, entonces, continuando, dice, escapa por tu vida, no mires, tras ti, ni pares, en toda esta, llanura, escapa al monte, no sea, que, peras, amperescas, y Lot, le dijo, no, yo, os ruego, señores míos, he aquí, ahora hallado, tu siervo, gracia en tus ojos, y has, angrandecido, tu misericordia, que, has hecho conmigo, dándome, la vida, mas, yo, no podré escapar al monte, no sea, caso, que me alcance, el mal, y muera, o sea, esto lo podemos ver, eh, como lo podemos, eh, expresar, eh, lo más rápido posible, eh, la gente, o sea, les, les acaban de dar una instrucción, los ángeles, que lo, que acaban de salvar a Lot, que, 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 se fuga a los montes, sin embargo, Lot, no quiere, cambiar su manera de ser, él, no es malo en sí, pero, le, le gusta, la compañía, de, la hipocresía, de la religión, y todos los que, los que, mantienen, hipócritamente, dentro de, de estos lugares, entonces, no todos, son, son malos, pero, no quieren, alejarse, del, del, del campo, Jesús Cristo, fue crucificado, fuera del campo, porque fue rechazado, dentro del campo, entonces, lo crucificaron, fuera de las paredes, de la ciudad, donde uno debe de estar, en, en el desierto, lejos, de todo, de todo lo que es, el establecimiento, el sistema de este siglo, pero, Lot, obviamente, no, no quiere dejar eso, y entonces, eh, con la excusa, de que, no quiere que el mal, lo alcance, hasta el monte, donde, o sea, al, al huir hacia el monte, en el desierto, no lo va a alcanzar, ningún mal, ahí no, no, no te encuentra, nada, siendo que el mal, que te pudo haber alcanzado, fue lo que dejaste atrás, sin embargo, aquí, Lot va a dar, va a, o sea, Lot va a exigir, que lo, que lo envíen a otra ciudad, corrupta, y, ahí es donde lo va a alcanzar el mal, porque no quiere cambiar su manera, se, se mantiene atado y encadenado a los errores del pasado, y no quiere aprender, entonces, no más mantiene su vista en, en, en las cosas físicas, en las cosas carnales, en las cosas de, de, que satisfacen los sentidos de este mundo, o sea, eh, quiere estar, quiere tener honor entre la congregación, quiere saludos en el mercado, quiere estar con sus, con sus compañeros religiosos, quieren, o sea, estar bien vestidos, tener, cenas y, y, fiestas, comer, beber, pero no quiere rechazar todo eso, y levantar su cruz, y aceptar las cosas que son, por su, por su bien, entonces, hay algo dentro de Lot, que no lo permite, eh, superarse, a las cosas espirituales, que, en este mundo, es sufrimiento, y es, y es abandonación, y es, es, se podría decir que es la vida de, de un sufridor, de una persona que sufre, porque, en este mundo, eh, la persona espiritual es rechazada, por, o sea, por completo, pero, Jesús Cristo es ese ejemplo, y, y por eso es que él igual sufrió, porque, un tipo como él, es odiado, en un mundo, tan, tan, eh, van, vanido, o sea, tan lleno de vanidad, tan vacío en vanidad, como en el que nos encontramos, entonces, esto ya nos empieza a demostrar, la conexión, de, de que no puede mirar más allá, de lo que ve, sus ojos, o sea, quiere puro, quiere, ya lo salvaron, ahora quiere, aventajar y aprovechar de esta salvación, y continuar con sus maneras, ah, incorrectas, entonces, eh, vamos a continuar, entonces, dice, he aquí, ahora esta ciudad, está cerca para huir allá, la cual es, es pequeña, escaparé, o sea, no importa si es la más grande, o es pequeña, el hecho de que hay corrupción, en, en el establecimiento religioso, es lo que es, no, al menos que estés dispuesto, a, a, parar de pie, y declarar la verdad, contra tus mismos compañeros, pero, va a resultar en lo mismo, te van a sacar, ah, al, al menos que sea así, no hay caso, continuar en, en lo que no es verdadero, y no es en ninguna manera, tratando de ofender, o faltarle respeto a nadie, nomás es que, lo que es verdad, es verdad, y nosotros no somos los creadores del universo, nosotros solamente declaramos las cosas, que, que se nos ha dado, para, para declarar, lo mencionamos, estamos aquí para destruir, toda la, la imaginación, o fantasía, que pretende el mundo ser verdad, entonces, no es un trabajo fácil, pero, no es, es lo que debemos de hacer, y es lo que hacemos, que, solamente nosotros, Rastafay, respetamos a uno, y es el más alto, Jesús Cristo, y su majestad imperial, que le hace primero a nuestro Padre Dios, en el Espíritu Santo, y, fuera de ellos, que, cuáles son uno, nos importa poco el respeto del hombre, entonces, si se ofenden, los que miren, estas presentaciones, no lo hagan, o sea, no, no lo tomen personal, lo que es verdad, es verdad, en amor, lo declaramos, si se escucha fuerte, o muy difícil, al principio, es porque, el amor debe de ser duro, a veces, si nosotros fuéramos, unos hipócritas, y no, y no los amáramos, les, o sea, les contáramos cosas bonitas, y les quisiéramos ver la cara, con, con, o sea, con atracciones, vanidosas, y con mentiras, y, pero no es así, a veces, los papás deben de, de, educar a sus hijos, y a veces merece, a veces es necesario darle, un golpe, claro, siempre y cuando no se pasen, de la mano, pero, pero a veces es, requerido, si, si uno, de verdad, aman, a su gente, entonces, a veces es necesario, decirle a sus hijos, que no van a ir a un cierto lugar, porque es por su mejor bien, no es porque, ustedes son malos, igual que nosotros, no traemos este mensaje, porque somos malos, sino porque, el amor, es verdad, y, y requiere ser duro, en ciertas ocasiones, entonces, habiendo dicho eso, continuamos, y, y dice, ¿dónde nos quedamos pequeñas? Y vivirá mi alma, su alma, maten la alma, la alma, es, es lo que creó este mundo, es todo lo que pensamos que es, todo lo que, lo que nos imaginamos, que, que ni siquiera es, es esto, el alma de este mundo, es, es lo que debemos crucificar, o sea, ahorita, no estamos preparados, para irnos en detalle, al respecto de eso, pero, cuando Jesús Cristo, dice, Elohe, Elohe, lama sabachtini, amlakei, amlakei, lement euesini, en el, en el Etiopía, en, allí, lo que está sucediendo, es que, hay una separación, de la alma, y el espíritu, que es perfecto, el alma, fue, el primer hombre, el más alto, causó, que Adán, fuera una alma viviente, pero, el más alto, causó, que el segundo hombre, el segundo Adán, Jesús Cristo, fuera un espíritu, en rápido, o sea, como, un espíritu repentino, que revive, entonces, lo que sucedió, en la cruz, era la separación, de la alma, este mundo, creó, una alma, en Jesús Cristo, que era un criminal, y era un cualquiera, y era un pecador, y era, pero no fue así, sin embargo, él, tomó, en su personalidad, esa alma, se podría decir, pero no esa alma, o sea, esa mala interpretación, esa imagen, que el mundo, que en este mundo, aparenta ser una alma, él tomó, en él, eso, aunque no hayan sido ciertas las cosas, sin embargo, las tomó, y por eso es que, hubo una repulsión, o sea, el espíritu, de él, siendo perfecto, no pudo haberse mezclado, con algo que, que había sido titulado, corrupto, entonces, se separó, entonces, no es que, el más alto, jamás lo dejó, sino de que, se separó, de la alma, lo que quiere aquí, lo que quiere aquí, mantener vivo, Amloth, las cosas del mundo, tus amigos, tus relaciones, tu, tu, o sea, todas esas cosas, que son del mundo, entonces, continuando, dice, ¿dónde nos quedamos?, a ver, dice, y le respondió, he aquí, he recibido también, tu, tu súplica sobre esto, y, y no destruiré la ciudad, que, que has hablado, entonces, se les, o sea, todavía, les hacen el, el, el favor, ¿verdad?, pero bueno, continuamos, no sabríamos, qué decir al respecto de esto, la misericordia del más alto, o sea, es paciente con todos nosotros, en, o sea, de, de gran forma, entonces, y por eso somos agradecidos, por todo, por todo eso, por la paciencia, que, eventualmente, unos, nos volteamos, y, y entonces, empezamos a seguir en su camino correcto, pero primero, uno debe morir, y si piensan que la muerte física es, es, es lo, lo, lo más pesado, lo más grave, lo ultimado, el, o sea, lo peor, están bien equivocados, morir físicamente, es, es fácil, mueres, y jamás, ni siquiera, por más gacho, que, por más feo que haya estado la muerte, uno no se acuerda de, de lo sucedido, porque uno, eh, deja de ser en el físico, cuiden, o sea, preocúpense de aquel, que pueda destruir, igual el cuerpo, como sus almas, porque cuando reciban la muerte de la alma, eso es una muerte que, no cualquiera puede recibir, o sea, Jesús le dice eso a sus apóstoles, les dice, um, ustedes no pueden ser, o sea, quien, algo así como, como retándolos, como, ustedes no pueden ser bautizados, um, con el bautismo que yo recibí, o sea, el, el bautismo del, del fuego, o sea, tienen que morir, y la muerte de la alma, creanlo que, no hay nada peor que eso, o sea, es más fácil morir físicamente, porque eso no, no trae, eso no trae nada, no trae consecuencia, no trae dolor, no trae, pero, que, 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 que muera la alma de un individuo, eso, es ser tratados, por el fuego, y ser renacidos, ser resucitados, eso, eso es, es, la verdadera, um, eh, interpretación correcta, de lo que es el bautismo, es, murir, si, si te están, um, eh, si te están, um, como se dice, eh, bañando con el agua, es para que, sepas, supongo, bueno, no nos, no se nos hiciera raro que, que hasta los, los que lo practicaban, que mantenieran al, al humano, debajo del agua suficiente, para que sintiera el miedo, de lo que es, um, llegar cerca, hasta la muerte, y estar sobeando, y querer salir, abrir la boca, y respirar el aire del, el espíritu, pues, entonces, esto lo podemos ver desde el, desde el primer verso, bueno, desde los primeros versos, del primer libro de Génesis, donde dice, el espíritu, um, andaba sobre las aguas, entonces, que sucede, es el bautismo, uno sale de las aguas, um, y, igual, bueno, nos estamos, um, desviando un poco, pero es que, es, es tan importante, a reconocer esos, esos detalles, porque nadie más, los está enseñando, o sea, de hecho, ya ni siquiera, te, te meten debajo del agua, ahora ya te, te, te sprayan con, con una vara, como unas gotitas, pero, pero, desafortunadamente, eso es lo que, lo que, ha llegado a ser, la corrupción, pero bueno, continuando, dice, 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 a ver, destruir la ciudad, a ver, date prisa, escápate allá, porque nada, podré hacer, hasta que allí, hayas llegado, por eso, por esto, fue llamado, en nombre de la ciudad, Zoar, el sol salía, sobre la tierra, cuando Lot, llegó a Zoar, entonces, llovió, Yahweh, Jehová, sobre Sodoma, y sobre Gomorra, azufre, azufre y fuego, de parte de Jehová, de Yahweh, desde los cielos, y destruyó las ciudades, y todo aquello, y toda aquella llanura, con todos los, los moradores, de aquellas ciudades, y el fruto, de la tierra, vamos a pausar, y vamos a, porque se nos va a apagar, este aparato, vamos a conectarlo, y vamos a tener que regresar, con una segunda parte, o quien sabe, cuantas partes, requiera, para finalizar, esta lectura, pero, les mencionamos, que no hemos llegado, al origen de, de Moab, pero, ya nos estamos acercando, entonces, hasta, hasta la siguiente presentación, Shalom, Rastafari.